...ADF, de un mundo que quiera y está invitado. ¿De dónde? ¿De Cornelá? De Cornelá, de Cornelá. Ahí estaremos todos, a ver si la liamos todos juntos. La banda completa, ocho personas. La banda completa, eso sí. Para organizar una gran fiesta. Para liarla. Como la que vamos a hacer un día aquí. Estaremos juntos los barranquillos, también hay que decirlo, que son amigos nuestros y también la lian, como a nosotros. 93, 2, 28, 0, 1, 66. Entradas gratuitas, ¿sí o no? Ahí estamos, para toda la gente que quiera. Hay que aprovecharlo, ¿eh? 93, 2, 28, 0, 1, 66. Y mañana, para los musicales de Nacho Gana. ¿Tenéis ganas de ver a Xoledemon? ¡Sálvame! Se me va el catamaran. Crecen las olas. Estalla el huracán. Menudo plan. Aumenta el viento. Siento. Pánico. El barco salta. Suelto. El timón. Cae un rayo, me estalla, por el tribón. Y yo no sé qué hacer, parado un náufrago. Oye, sálvame, ven nadando a mí. Sálvame, soy un náufrago. Oye, sálvame, por favor, sálvame, por favor, sálvame, por favor, sálvame, que yo te pararé. Oye, sálvame, ven nadando a mí. Oye, sálvame, soy un náufrago. Oye, sálvame, que yo te pararé. Oye, sálvame, por favor, sálvame, alejando de ti. Oye, sálvame, salvame, mi amor. Oye, sálvame, me daré de tanto a ti. Por completo a ti. De tanto a ti. Por completo a ti. La situación es terrible. Yo no sé nadar. Yo no sé nadar. La situación es urgente. Me horroriza el mar. Me horroriza el mar. Un tentáculo negro. Me quiere hundir. Los camiones me miran. Me quiero hundir. Me puedo ahogar. Ven pronto, no tardes. Que me traga el mar. Tú sálvame, patriote. Y después verás. Después verás. Como te enseño pequeño a nadar en mí. Pero ahora sálvame, que no quiero morir. Mi vida. Tálvame. 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 Sálvame, sálvame, sálvame.